Vandalizan juegos infantiles en la ronda de la margen izquierda. En las últimas horas, la Administración Municipal confirmó que personas inescrupulosas vandalizaron dos áreas importantes del tramo recién inaugurado de la ronda del Sinú de la margen izquierda. Los sitios deteriorados corresponden a la zona de los juegos infantiles y a la zona del parque biosaludable. Hasta el lugar llegó el secretario general Germán Quintero Mendoza a inspeccionar los daños para tomar cartas en el asunto. Atendimos el llamado de la comunidad donde denunciaron el deterioro que se está presentando debido a un mal uso y vandalismo de algunos miembros de la comunidad o algunos individuos que de manera irresponsable están dañando esta gran obra y el mobiliario que suministramos hace pocos días. Un esfuerzo muy grande que hacemos desde la Administración para planear los proyectos, conseguir los recursos y poder ejecutar estas obras que son de gran impacto para la ciudadanía. Pero el llamado es para que hagamos buen uso de esto, la comunidad, que denunciemos a estas personas que atentan contra los bienes del municipio, porque además están haciéndole un daño también a los deportistas, a los niños y a todos los jóvenes que disfrutan de estos espacios recreativos. Asimismo, el funcionario hizo un llamado para trabajar mancomunadamente con los ediles, miembros de las juntas de acciones comunales, comunidad y alcaldía para hacer un buen uso y cuidar todos los espacios ayudando a que permanezcan en el tiempo y en las mejores condiciones.